El mágico mundo de Disney está lleno de espectaculares historias con personajes fascinantes, sin embargo no todo es perfecto ahí, y no nos referimos a las grandes maldades que cometen los villanos, sino los resbalones que han tenido los reyes de la animación en sus grandes cintas. El día de hoy conocerás varios errores en películas de Disney, vamos con el video. 1. En Toy Story 1, cuando Andy va a Pixaplaneta, su mamá lo está esperando en su auto, y mucho ojo aquí, ya que si observamos el auto vemos que no tiene quemacocos, pero sorpresa, cuando llegan a la gasolinera vemos que tiene quemacocos. 2. En la película de la princesa y el sapo, en el baile del príncipe, Tiana está bajando las escaleras, aquí podemos observar que tiene unos aretes, pero cuando cambia la toma, los aretes desaparecen. 3. En esta escena, cuando Charlotte besa al príncipe Navin, vemos que lo deja lleno de billet, pero cuando cambia la toma, aplica la magia de Disney, ya que las marcas de billet desaparecen. 4. En Monster Inc., cuando Mike y Celia están en el restaurante de comida china, en eso llega Zully, y tiene una carta, y obsérvala muy bien, porque cuando la toma cambia, aparece un logotipo sobre la carta. 5. Cuando Boo está en la casa de Mike, y de pronto comienza a llorar, al fondo en la pared, vemos que hay un cuadro, pero cuando la toma cambia, extrañamente desaparece. 6. En la película Toy Story 2, cuando prenden la tele, y está el anuncio del odioso pollo, en eso Rex trata de apagar la tele, como no puede, el cerdito Ham le va a ayudar. Cuando finalmente la apagan, notamos algo extraño en el reflejo de la tele, ya que no aparece Rex y Ham. 7. Al inicio de la película de Intensamente, cuando la pequeña Raleigh está jugando por toda su casa, en eso temor llega, para que la pequeña no se vaya a caer con el cable tirado en el piso. Mucho ojo aquí, porque en primer plano, observamos que el cable es de color blanco. Cuando la toma cambia, de perspectiva, el cable mágicamente es de color negro. 8. Por último, en la película de Buscando Nemo, cuando el pelícano se mete al consultorio, en la ventana vemos un póster de un cocodrilo, que muy extrañamente se recorre un par de centímetros en el cambio de toma. Estos son los errores en películas Disney, esperemos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Comenta que te pareció el video, y si conoces algún error en alguna película, no olvides comentarlo. ¡Gracias!